Si os gusta todo lo que tiene que ver con el cine, la fotografía, el arte, la cultura, estáis en el mejor sitio, aquí en el CED. Voy a hacer una pequeña introducción simplemente a lo que es el arte cinematográfico y vamos a intentar recrear un cuadro muy famoso, un cuadro muy famoso del barroco de Johanns Bermet. Bermet, seguro que todo nos suena la joven de la perla, ¿a que sí? Tú tienes pinta de haberte disfrazado alguna vez, ¿no? Sí, 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 seguro que sí. Vale, lo primero de todo, este cuadro sucede en el barroco en el año 1665, ¿de acuerdo? Y lo más importante es la oscuridad, se parece al tenebrismo sin parecerlo, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí, vamos a recordarlo, ¿vale? ¿En qué se basa en esta época tan oscura? Johann Bermet, que es barroco, lo que hace es una pintura muy natural y muy realista, ¿de acuerdo? En esta época había bastante confrontación entre el poder y la iglesia y en el barroco pasamos de hacer pinturas católicas o pinturas cristianas de la iglesia a pasar a pinturas mucho más realistas. ¿Cómo lo vamos a hacer? De acuerdo, tenemos aquí a Vega, nuestra maravillosa modelo que se ha prestado para hacer de la joven de la perla. Una de las cosas que tiene esta modelo es el tono de piel, su tono de piel es bastante claro y se ajusta bastante a lo que queremos. Lo siguiente que podéis ver es que hemos montado como esta especie de tienda de campaña porque tenemos que partir de la oscuridad. Los pintores parten de la luz, pero los directores de fotografía parten de la oscuridad para poder pintar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a crear trazos con luz, vamos a crear con luz. Partimos del negro y nos tenemos que fijar que los pintores de esta época lo que hacen, ponían a sus modelos solamente donde estaba la luz, la ventana de su estudio, tenían una pequeña ventana en su estudio donde colocaban a su modelo. Entonces vamos a colocar a nuestra modelo Vega como si estuviera en una ventana, ¿de acuerdo? Este foco que acabo de encender es un foco que está puesto a 3.200 grados Kelvin, que es un foco fresnel muy sencillo de utilizar y nos da una luz que podemos fácilmente dirigir, ¿de acuerdo? A continuación, si tenemos aquí a nuestro modelo, nos podemos fijar que la luz que le viene sería como de día y es una luz dura, ¿de acuerdo? Podemos ver las sombras, cómo cortan, ¿de acuerdo? Entre la degradación de la oscuridad y la luz en su cara, cómo es algo dura. ¿Lo veis? ¿Os fijáis? Entre la oscuridad y la luz, ¿bien? Vale, lo siguiente que vamos a hacer va a ser dirigir un poco este foco, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar en la joven de la perla que, si me puedes poner, Javi, un momento la imagen, vamos a intentar recrearla. Vale, fijaros todos en la cara, cómo le llega la sombra por aquí, por el mentón, ¿de acuerdo? Y el punto focalizado sería como la perla. Entonces, te voy a pedir, por favor, Vega, ¿puedes girar un poquito? ¿De acuerdo? Así, un poquito, ya le está dando la luz a esta pseudo perla que hemos creado aquí rápidamente. Muy bien. Para crear más oscuridad y tenebrosidad, lo que hacemos, si abrimos las palas, vemos que iluminamos todo el fondo, pero como no queremos eso, tenemos que cerrar y cortar sobre todo todas las luces. Vamos a intentar cerrar lo máximo posible, para que solamente la luz le dé a nuestra modelo y solamente le dé a Vega, ¿vale? Sin quemarnos, que estos focos queman un poquito. Vale, por aquí tenemos ya nuestra modelo. Si vemos por la imagen, vemos que claramente le está dando la sombra por donde queremos, que es por la mitad del mentón. Y también tiene un poquito de luz en la perla. La luz le está llegando por encima de la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, nos está diciendo que esa ventana estaba incluso un poquito más alta. Que Johans Bermet estaba trabajando, no en un sótano, pero sí las ventanas estaban altas, ¿de acuerdo? Vamos a subir un poquito más el foco, ¿vale? Así, más o menos, para crear lo parecido a esa ventana. Otra cosa súper importante, para que nos creamos esto, tenemos que crear sobre todo la oscuridad e intentar cortar toda luz que se nos escape, porque los directores de fotografía lo que hacen es que empiezan desde la oscuridad a la luz, ¿de acuerdo? Entonces, para crear volúmenes tenemos que hacerlo a partir de la oscuridad. Para ello voy a intentar cortar el fondo un poquito por aquí, a ver, con la ayuda de una bandera y un ceferino. A ver, vamos allá. Tenemos poco espacio aquí con la jaima que nos hemos creado. ¿Veis? No le quiero dar a la atriz, simplemente cortarla un poquito. Vemos nuestro fondo, cómo se va cortando, poquito a poco. Y ahora separamos un poco. Esto es una iluminación que hemos hecho en muy poco tiempo, en 10 minutos la podemos hacer y podemos recrear un cuadro súper importante, un cuadro del barroco, uno de los más reconocidos del mundo, del que se ha hecho incluso una película y no hemos tardado nada en hacerlo. Simplemente tenemos que tener los conceptos básicos de qué fuentes de iluminación conseguir. Pues en este caso hemos querido hacer una iluminación dura que se ha parecido a la luz del sol. ¿Dónde ponerla? La vamos a poner a una altura que nos va a asimilar a la ventana que llegaba al estudio del pintor. Intentar tapar todas las luces porque empezamos desde la oscuridad, ¿de acuerdo? Y con esto ya tenemos nuestro cuadro. Hay cuadros, si venís a la escuela vais a poder recrear no solamente este tipo de cuadros, sino también spots, secuencias cinematográficas, bodegones, hacer cualquier tipo de ficción, desde videoclips, documentales, televisión, ¿de acuerdo? Y con esto ya tenemos nuestro cuadro, secuencias y vais a estar bastante bien preparados. Esto es una muestra muy, 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 muy sencilla de en diez minutos que os la hemos planteado. Si venís a la escuela vais a poder practicar secuencias mucho más grandes, con muchos más personajes y a muchos más niveles y tocar las últimas cámaras del mercado. ¿Vale? Pasaros por aquí y mis compañeros os informarán. Muchas gracias. Un aplauso para Angie, nuestra profesora de Direcfoto y para Vega, la voluntaria. El curso de Direcfoto empieza de octubre a julio, es martes, miércoles y jueves y es un curso de especialidad que llevamos 14 años haciéndolo.